Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos al video, yo soy Rafael, espero que todos se encuentren muy bien. Hoy les voy a presentar los tres nuevos integrantes en nuestra línea de cestos y contenedores para basura. Pero antes de hacer una descripción detallada por modelo, voy a compartir con ustedes las cuatro características principales que comparten entre sí. Comencemos. El primer punto a destacar es que estos chicos están firmados bajo nuestra marca Ciclin. En el segundo punto, es evidente que estos caballeros están fabricados con el método de inyección de plástico en un molde, algo que es muy común en artículos que están construidos con este material. En el tercer punto voy a comentar que para lograr una larga vida útil en estos cestos para basura, todos ellos cuentan con refuerzos en su estructura, los cuales están ubicados en los puntos clave donde va a recibir mayor estrés por el uso diario. En el cuarto punto, no está de más mencionar que estos productos están diseñados para ser usados e implementados en lugares que tienen un alto flujo de personas. ¿Ok? Eso es un detalle muy importante. Ahora voy a describir cada uno de ellos. Vamos. Voy a comenzar con este chiquitín. Tiene una capacidad de 8 galones. Pueden observar que posee una tapa superior del tipo domo, con la apertura retráctil por medio de dos resortes. Un detalle conveniente para disminuir los malos olores y que se vea lo que está en el interior. Las medidas y la bolsa recomendada las pueden ver en la parte derecha de su pantalla. Ahora veamos este otro. Con una capacidad de 22 galones. También cuenta con el conveniente estilo de la tapa en forma de domo, la cual tiene un sistema de bloqueo que, aunque rudo, es ciertamente efectivo. A su mano derecha pueden ver las medidas y la bolsa que recomendamos para él. Y por último tenemos este gigantón. Con una capacidad de 44 galones. Con esta tapa plana, bastante sencilla y con un mecanismo básico de cierre. Lo más destacado de este modelo es que está preparado para ser utilizado con una base giratoria que posee ruedas. Lo que impulsa de manera positiva e incontundente su uso en muchos lugares. Ahora bien, es necesario aclarar que para usar el cesto de basura de 44 galones, no necesitan colocar de manera obligatoria las ruedas, ya que lo pueden usar sin ellas. Ahora hago un apartado para explicar el tema de las ruedas para el cesto de basura de 44 galones. Es importante mencionar que la base con las ruedas se vende por separado y como accesorio adicional al cesto para basura. Es algo que deben tomar en cuenta cuando hagan su pedido. Con relación a la instalación es muy sencilla y rápida. Solo hay que alinear los anclajes entre ambas piezas, girar en el sentido de las agujas del reloj hasta llegar al tope. Como ven, es muy fácil. Y bien amigos, hemos llegado al final de esta presentación sobre los tres nuevos integrantes en la línea de cesto para basura que tenemos disponible acá en Montemarro. Si tienen alguna pregunta, duda o sugerencia, nos pueden llamar, escribir, enviar un correo electrónico o visitarnos en la oficina en la locería. Ok amigos, me despido. Yo soy Rafael y que tengan todos un excelente día. Chao, hasta la próxima. Nos vemos.